HAC, Colombia en el territorio, es el canal de comunicación de la Junta de Acciones Comunales donde dan a conocer todas las informaciones y las acciones que vienen desarrollando ellos precisamente en el territorio. De verdad, un saludo cordial a todos ellos por esta importante labor que vienen realizando en el Distrito de Buenaventura para el desarrollo de los barrios, el desarrollo de las comunas, la ciudad y por consiguiente del país. Es un aporte importantísimo que vienen haciendo los líderes comunales en nuestro país y particularmente en el Distrito de Buenaventura. Yo soy Cristian José García, periodista de esta ciudad, quien les envío un cordial saludo a todos ustedes por esta importante labor.